y mis amigos de affordable off-road recovery este otro accidente tenemos aquí como ustedes pueden ver pero ya se ya se dieron un crestazo allí los ya se dieron un crestazo allí esto si miren como pueden ver está el accidente bueno no está tan grande tan grande pero pero suficiente para para imposibilitarnos esperemos que no haya ningún problema verdad y limpiemos todo rápido ya llegaron las dos grúas huracán yuta voy a ver si me puedo pasar para el otro lado para tener unas mejores vistas miren como pueden mirar el tráfico ya está empezando a acumular se ha pasado hace como unos 20 minutos 30 minutos pero pero todo bien nosotros vamos a hablar por el hakura quédense con nosotros y regresamos en un momento ok mis amigos de affordable off-road recovery miren ahí está fueron tres carros como pueden ver como pueden ver se da buen buen que está sucediendo se dieron están cortando los cables para que no se vaya a prender el carro porque normalmente se prende un poco vamos a ver vamos a ver para acá un poquito y bueno se está apilando un poquito el el tráfico pero parece ser que el otro de que también hubo un accidente de chevy ese sigue caminando pero obviamente estos de acá no verdad bueno mis amigos esto es como limpiamos ya después que no haya accidente y listo para el impound verdad así es que bueno muchas gracias por vernos por suscribirse y nos vemos hasta la próxima como pueden ver el tráfico sigue estando un poquito denso pero ya terminamos verdad listo para ir al impound y terminar verdad bueno mis amigos nos vemos hasta la siguiente el tráfico el tráfico Gracias por ver el video.